¡Hostias, espérate! Me cago en la... Es que en este momento de bajona no me puedes dar esto, tío. Es que no puedes hacer esto, tío. Es que no puedes hacer esto, tío. En este momento de bajona. ¡Joder! ¡Joder! Pero tú te crees que ahora yo esté en capacidad... ...mental y física. Como para ponerme a ir a por cien de oro. O sea, ¿vosotros creéis que tengo la capacidad mental y física ahora mismo para ir a por cien de oro? ¡Juego! ¡Madre mía, de verdad! ¡Las ideas! ¡Las ideas! ¡Las ideas! ¡Las ideas! ¿Qué tal, Pulpagor? ¿Cómo estás? ¡Madre mía! De hecho, esto me viene bien porque quiero hablar poco. Por favor, ciento cero. Vamos a no... ...rebuscar entre la basura del pasado, ¿vale? A poder ser. Si me lo permitís, vamos a no hablar del tema de la última vez. Lo malo, ¿hay mala partida para curva china o esa es la sensación que tengo? Igual hay que jugar una curva normal. Creo que es interesante jugar una curva normal esta partida, ¿eh? De subir al 2. Y habiendo solo un token, sacar ventaja de que la gente probablemente va a estar mal de tempo en ese turno. Y ir a por ellos, ¿no? Depende un poco de esta tienda. Que es bastante mala. Voy a pasar, pues. Encima empatamos. Vale, creo que esto es interesante, ¿eh? La misión de casi cerrar Strain One. Esa, esa misión casi consigo. Pero no, no lo cerramos. Va. Poco a poco... Entra un hilillo de aire, un hilillo de aire. Es interesante. Es interesante. Es interesante. Un hilillo de aire por la nariz es más de lo que se puede esperar. Vale, va. Que eso, voy a jugar partida normal. Porque si hubiera todos los tokens, pero... No hay bestias, sino elementales. Sobre todo elementales, ¿vale? Los elementales son súper importantes, en mi opinión. Va a jugar este héroe. Así que vamos a jugar normal. Le sacaremos partido al giropower un poquito más tarde. Igual no, ¿vale? Si ahora me dan el pirata 3-3, pues oye, mira eso que nos llevamos. Puede ser esto y esto, ¿verdad? Ha subido. Igual hay que subir. No estoy seguro de que haya que subir, ¿eh? Me va a ganar si subo, ¿sabéis? Se le va a tener un coste 3. Probablemente. Creo que es mejor idea quedarme en el 2. Creo que necesito generar oro y generar cosas y tener mesa. Porque si me pongo a ir con dos esbirros ya en turno 4... Un poco atropellado para jugar este héroe, ¿no? Yo no te lo quería decir, pero te estás quedando atrás. No sé, ¿eh? No sé, ¿qué opináis? Puede ser que fuera a subir. También depende, obviamente, de las tiendas que saquemos ahora del 2, del 3. Queremos exploradores. Queremos... Si sale un explorador, igual ahora vamos a por un 5 con él, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero tiene que salir ya. Si no, paso. La tienda es... Francamente terrible. O sea... Es terrorífica. Supongo que podemos ir acumulando pizzas que podemos vender en un futuro, ¿no? Como esta. Y nada, es terrorífica. Pero bueno. ¿Cómo decía Aiz que había que poner la bomba? Nunca me acuerdo. Al principio o al final. 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 Al final, ¿verdad? Aseguras el empate con el final. Poco valiente, en mi opinión. Pero... Final, ¿no? Al final está bien. Yo creo que es el polvo, ¿eh, chicos? Porque no ha llovido. A ver, las alergias que más nos van a afectar... Aparte de todas las plantas. Es la humedad, ¿vale? Pero no ha llovido. No hay humedad. Yo creo que va a ser el polvo. Además, es raro que de repente me surja la alergia de normal. En Caratayud, por ejemplo, tenía mucha. Y mi madre, la mujer, bendita, le quitó todo el polvo a la habitación. Todavía no he ido desde que le he quitado el polvo. Porque hace poco fui al médico. Y me volvieron a hacer la prueba. Y pues la prueba bien, bien lo pintaba. O sea, me pintaron el brazo. ¿Vale? ¿Cuántos pinchazos me harían? Pues yo qué sé. Había... Diría que dos por seis, doce. Pues igual veinticuatro pinchazos. Todos rojos como menos un par. Todos rojos como... Como mi cabeza, chaval. O sea, terrible, terrible, terrible. Terrible, una cantidad de pinchazos rojos. Tenía los brazos como una sandía. No sé. Pero bueno, vale, esto es bueno. Pero es que creo que todavía no hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque esto es bueno también. Ahora, aquí subes. Cada vuelta habría que subir. Tenemos siete, cuesta ocho. Igual hay que vender dos. ¿Y qué dos pueden ser? Vamos a vender tres. Un poco raro, ¿eh? Esto me gusta y esto también. Se puede vender dos. Lo de los triples va fatal. O sea, no me han salido ni parejas. Pero para eso es vender pirata y ya está, ¿verdad? Y a la vuelta vendes la toz. Pero es que no lo voy a hacer. Prefiero hacerlo después. Vamos a hacerlo así. Es que es bueno esto. Es bastante bueno con Gary Wix, creo yo. Ah, ok. Es que es muy bueno con Gali, ¿verdad? El profeta. Coño, estoy usando. Soy gilipollas, tío. No es el primer plátano que me dan, ¿verdad? ¿O sí? Sí es el primer plátano que me da. Ya, pero ya no está la misión de los plátanos, ¿verdad? Creo que no está la misión de los plátanos. O sea, es el primer bucle contra el que juego igual desde hace diez años, tío. No está verdad la de los plátanos. Pues sí que está. Sí que está, ¿eh? Una estrellita pocha, ¿eh? Pero igual una estrellita es mejor que nada, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vamos a buscar aquí la pareja del profeta. Ahí es pareja. Este bicho es muy bueno también con este héroe. Profetas en Joyer. Yo creo que sí que somos, ¿eh? Es que este bicho se puede quedar. Este y este. Tranquilamente. A ver. A medias, ¿eh? Suponiendo que tiene un plátano que... Ya, es que es un desastre, ¿verdad? Hay que subir al cinco rápido. ¿Cómo van de cincos? Cero cincos. Vale. Está más o menos equilibrado. Hay que, hay que, hay que, hay que usar el tempo. Y lo del plátano... En cuanto no me dé plátano en turno, meto los plátanos. Porque turno dieciséis ya parece una utopía. Turno diecisiete, olvídate. Estoy con... O sea, olvídate. Es que me ha dado el primer plátano en turno cinco, chicos. Yo necesito un... Ha hecho cuatro en cuatro, creo, ¿verdad? Ha hecho... No, ha hecho cuatro en seis. Vale. Vamos a ver qué tal. Esto sobra, esto sobra, esto. Esto sobra. Aunque esto es bastante tiempo en esto, pero bueno. Está bien. Ah, otro plátano. Es que parece el típico tío... Que si cree que no necesita usar el plátano, no lo utiliza, ¿sabéis? A mí al principio eso me pasaba mucho. Y es que... Cuanto más jugaba... O sea, que hay héroes con los que parece que te sientes obligado a hacer hero power. ¿No? Por el héroe que es, por el contexto del héroe, por cualquier cosa. Te sientes obligado a hacer hero power. Mucho menos, ¿no? Por ejemplo, con Scabs parece que estás obligado a hacer hero power. Pero luego... Vale, hay que subir. Eso seguro. Esto aquí. Esto fuera. Vamos con la tacita. Igual debería empezar a buffar esto. Que es más probable que se quede que el resto de cosas. Pero esto es mucho más tiempo. Supongo que me mantengo. Yo le voy a sacar el dedo. Pero yo he subido, amigo. Creo que es el primer mucla contra el que juego desde enero, ¿eh? Desde principios de enero. Esto es ilusionante, ¿eh? Esto es ilusionante, tío. Qué bueno. Qué bueno. Hay un mucla. No voy a llegar a 10 plátanos porque me ha tocado encima un mucla un poco listo. Pero, joder, macho. Qué alegría. Yo veo a la gente hacer la misión de los plátanos y es como... Pues vale, tío. ¿Qué quiere que te diga yo qué hago? Me las invento. Hago una plantación de plátanos. No sé. Fatal, fatal, fatal. Tenemos uno de oro ahorrado. Que ya, ya. Pero bueno. Eh, pero poco a poco. Tormento, tío. O sea... Yo confío que esta semana alguien va a completar... Eh... Mañana, por ejemplo. La de los plátanos que queda. Y el jueves las cinco partidas voy a jugar contra el mucla. Aunque creo que no se puede completar la misma misión. No hay igual. No sé. Voy a jugar contra el mucla y voy a conseguir 10 plátanos. Prometido. Ese día... Ese día lo lo ganamos. Yo creo que no voy tan genial, eh, amigo. Uy, wow. Esto puede ser un desastre. Hay que pegar primero. Hay que pegar primero. Hay que pegar primero. Hay que pegar primero. Nice. Tendríamos igual. Pero por lo menos sacamos la gema. Que es algo. Este tío va duro, duro, eh. Va duro, duro. Vale. Bastante daño. Hemos salvado, eh. Tenemos 40 de vida a turno 7, gente. Y estamos al 5. Creo yo... Que hay que firmar esto todos los días. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues hombre, pues jugar. No te quiero mentir tampoco, ¿vale? Ya. Es que esto te vale de momento, tío. Es que esto... Ya no uso plátano, ¿verdad? Un turno, creo. Yo sí. Peggy se va a quedar con este. Vamos a usar este. Te vas. Te vas. Peggy se tiene que quedar. Tú te tienes que ir, ¿verdad? Tú, tú, fuera. Ahí entras tú, tú, tú. Vale. No sé si quiero el dúo o quiero... O quiero el caballero, ¿sabéis? Yo creo que quiero el caballero. Ah, no. Realmente prefiero el dúo. Prefiero el dúo porque es un provocar para esto. Tenemos gemas. Tenemos Peggy. Ya hemos ahorrado aquí cinco de orillo. Veo complicado los cien de oro, la verdad. No, no quiero mentir a nadie. Hace falta pillar a jugar ya de ya. Fuera de los cien de oro. ¿Alguno ve otra misión factible? Hombre, siempre podemos ir a por una bombita dorada. ¿Sabéis? Y la dejas ahí. ¿Cuántas estrellas da eso? Tres, ¿no? Con dos bombas doradas. ¡Hombre! Bueno, sabéis, ¿no? Y jugamos a Agen y metemos ahí una bomba dorada de cierre al final. Y que vaya tirando el que vaya viendo, ¿vale? No me parece una idea descabellada, ni mucho menos. Vale. Sacamos unas cuantas gemitas. Y el Mucla, el bananero ya no hace bananas, ¿no? Pues le van a dar por culo yo que era el Mucla. Sí, te lo digo. Por cierto, primer muerto. Lo de matar a todo el lobby lo veo poco factible, pero... Y si, si, ¿no? Yo qué sé. Yo veo ideas, ¿vale? Yo veo ideas, veo opciones. Y ya cada uno aquí que decida. Vale, tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres decente. Yagler. Otra bomba. Nada, que le den por culo. Voy a ir a por la espumba. Vale, entonces tenemos... No, claro. Pero entonces la Peggy va a sobrar. Las bombas las voy a comprar. Lo siento mucho. Y además que querrías esto, ¿verdad? Y esto es bueno. ¿Se tiene aquí el Peggy? ¿O se va el dúo? ¿O qué se va? Es que Peggy es tu pirata. A ver, es que el Picapian es demasiado fuerte. Por culpa de la Peggy. No por otra culpa. Vamos a hacerla así. Oh, una mierda, pero bueno. Yo creo que vamos a hacerlo así. Ya está, eh. De momento no hay urgencia por meter los plátanos, ¿verdad? No hay urgencia por meter los plátanos. O sea, ya entrarán cuando toque. O sea, el tío... Vi que está aguantando, pero es que está haciendo giro power de vez en cuando. Pues cuando le va apeteciendo. Uy, va la puta madre. Eso es un bicho muy problemático. Eso es un bicho extremadamente... Pero extremadamente problemático, eh. O sea... Pero no te haces una idea, Valle. Como que me gana ese bicho solo. Hombre, no. Pero dale, a la izquierda. Animalazo. Que eres un animalazo. Que eres un animal. Ay, va Dios. Me pega el E40. Pero animal. Ya se golpeé. Buah, es fatal. Ten por culo a guardar los plátanos. Ya no podemos matar a todos. Ya estamos. Entramos en modo supervivencia total. Dime la bomba. A ver qué tal. Jamulcho. Jamulcho no me parece una mala idea. El tema aquí es... Vale. Tenemos 6 de oro clavados. ¿Podemos hacer esto triple? Podemos... Wow. Vamos a hacer triple. ¿Hacemos triple el dúo o no? Y luego hacemos esto. Es que el dúo triple va a pillar un montón de cosas, eh. Ah, voy a meter ya las gemas. De hecho, voy a meter al dúo. Porque el dúo este va a ser nuestro... Nuestro caballo ganador va a ser este dúo. En el día que tiene espíritu de lucha. Como siempre digo, la unión hace la fuerza. Oh, ese es duro, eh. Troja multi. Que me tengo que guardar en mano, ¿verdad? Fuck it. Mejor que la greta asquerosa esta. Es que la greta asquerosa esta está muy bien, pero... Yo creo que ya en el plan que estamos... En el plan que estamos, estamos en el plan que estamos. O sea... El punto creo que es el que es. Y el punto creo que es fortificarnos en los jabatos. Mira que me apetecía la greta. Pero es que ahora el agen puede ser triple. Tú también te puedes ir a tomar por culo. Vamos muy fuertes. Puedo morir, obviamente que puedo morir. Pero tenemos ahora mismo acumulados 7 de oro. No es hogar, ¿vale? Pero es lo que tenemos. Es que no me puedo inventar los 100 de oro. ¿Por qué hagan de último? Pues ya, podría haberlo puesto más. Vale. Es que es lo que tenemos, tío. Oye, va un bicho. Mira aquí. Ah, se escapó. Oye, estoy respirando mejor, eh. Las pastillitas en el cerrito. Ahora, cosito. Es que a buenas horas me llega la greta. Cosito, ¿qué le digo yo? Ya, hagan toda la razón. Se podría abrir antes. Joder. Mira, va. Como mola en verdad la partida, eh. O sea, más allá de... Lo malo es eso, que... No tenemos suficientes. Vale, tú, tú, tú. El jamulcho, chaval. Los cura el jamulcho. La bicha esta no es mala como cierre, eh. In my opinion. Sí, pero ¿y qué vendes, amigo? También te digo, ¿cuál es tu plan inicial? Porque mi plan inicial va a ser hacer así. Vale, le vamos a hacer caso a... ¿Contra qué vamos? ¿Contra robots? Pues que le den por culo. No he perdido gemas, ¿no? Ah, nuestra win condition está siendo este tipo. Pero bueno, como Gali está un pelín roto. Que no me ha ido a muy alto, ahí. Está un pelín roto, tal vez. Ojo, cartas en mano. No, son esbirros. No cartas. Son esbirros, no cartas. O te refieres a que he perdido alguna gema. Puede que haya perdido una gema, ¿verdad? Pero yo creo que no, ¿no? Si no he calculado mal, mal. Yo creo que no he perdido una gema. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Bueno, oye, por lo menos la partidita es un poquito más alegre. Más divertida. Me puedo morir. Tengo siete de vida, pero... Pero no he perdido, ¿verdad? Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Y tu cosito qué tal, tío? Contra robots es más válido. Bloquear el cliff o poner un bumper. Igual hacemos un punto medio. Vale, vale. Bueno, tenemos la... Vamos a por el robot, ¿vale? O sea, creo que se puede ganar la partida. Pero necesito esto triple. Necesito esto triple. Necesito cosas triples. ¿Vale? Y el jabato del 4 no vendría mal. Tengo muy pocas fichas. Me da miedo. Miedo justificado. Pero no es suficiente. Vale, vamos. Coño. Bien. Miedo justificado. El tío va... Va como un cañón. Pero... Está de loco. Hay que romper escudo. Pequeñito. Pequeñín. Bien. Vamos a ir por la bomba, ¿vale? No sé si se os ocurre alguna otra misión que podríamos ir a por ellas. Si alguno no sabe, por cierto, dónde están las misiones. Ya sabéis que tenéis este comandito. Que alguien ha puesto antes. No le he dicho nada, pero toda la razón. En fin. Que ahí tenéis el comandito. Le pegamos. Lo matamos. Vale. Matamos justo, ¿no? El 70% de matarlo. Alguna otra misión, otra idea. Bueno, podríamos... No tengo tanto oro como para ir comprando soldiables y cosas. ¿Puedo comprarme bombas? Si me veo capacitado, también te digo a este bicho. Jala. Venga, vale. Jodeme más. Esto es buenísimo. Necesito un triple ya, ¿eh? Vale. Y es un buen triple. Ok. Pero... Ando un poco asustado, ¿eh? El turno es muy malo. Charlie. Ciega. Uf, ciega, ¿eh? Ah, pero tenemos nuestra bombita. Fuertesito. Charlie no está mal, ¿eh? O sea... Hostia, Charlie con el dúo no está nada mal, ¿eh? Buf, astrés. Ah, ¿no? A ver, pilla el fuertecito. Es que hemos generado una puta basura de oro. Creo yo. Esto ni siquiera genera oro, que lo sepan. Pero bueno. A ver, igual Charlie es mejor que la Peri, ¿vale? Creo, ¿eh? No lo sé. Y encima ha venido un cosito y estoy hablando de vender a la Peri, ¿eh? Pero... Es que no sé si es vender a la Peri, ¿eh? Hostia, es un puntito y se puede hacer, ¿eh? Sí, 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 sí. Me mola. Este tío me da bastante respeto, ¿eh? Es que los escubos divinos es algo que yo no tengo. Y me está tratando bastante bien, además. Pero bueno. Tú podrías ir al pequeñito. Tiene... Qué buena. En verdad me hace gracia su copo, ¿eh? O sea, me va a partir la madre y me va a matar el hijo de puta. Pero me hace gracia, supongo. Con el grasa. Ah, tu puta madre. Podemos matarle el... Oh, my God. Oh, my God. Darse te ha un perfecto, tío. Aún así, pueblo, ¿eh? Si no le damos... Verás. Verás. Mira, yo me quiero arrancar las cejas, tío. Qué sufrimiento de juego, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo no puedo más. Qué juego, ¿eh? Qué videojoco. Qué videojoco, tío. Necesito un leno de contacto, tío. Ya os lo digo. Y lo del town, pues es una opción. Y tú te vas a ir, peli. Igual te tienes que ir tú a tomar por culo. Joder. Vale, venga. A tomar por culo aquí. Con el ador también, va. Sí. Tú fuera. Estoy jugando con esto como condición de victoria. Es que lo digo y no me termina de... Y le voy a dar pauta a mi bicho. Oh, yo, 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 yo. Las ideas del día, macho. Qué mal. Qué desastre. Vale, voy a, voy a... Voy a comprar y vender, ¿verdad? Later. Ay. Las ideas de bombero, tío. El tonelador contra este, tío. Es bueno. Contra el otro también. Ya, eso es cierto. Mira, no lo sé. No sé, tío. No sé. Qué mal. Le voy a decir que el Charlie es muy bueno, pero tampoco es muy bueno. No sé. Se va a Charlie y entra otra bomba de nada. Got con... Con taunt. Ya, necesito taunt. Ya, es que tengo muy poquito por lo agarrado. Es que uno de vida. A ver, igual, gente, todas estas ilusiones y esperanzas se van a tomar por culo ya, ¿vale? Sí, la misión contra taunt es una estrellita. Que, oye, si pilláramos dos misiones, aunque sean pequeñitas, pues oye, eso que nos llevará a... ¿Tú dónde vas? Vaya. Ha ido al bicho más gordo que tenía. Y ahora le va a dar al... ¡Ay, la madre que me parió! Soy el peor jugador de Battlegrounds de la historia. Soy el peor jugador de Battlegrounds de la historia. ¿Podemos? Bueno, 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 bueno. Diosito del... Del Valle de Guadalupe. ¿Qué le pasa a este juego, tío? A ver, a ver, a ver. ¿Quién la palmó? Hay que pensar en matar a este tío. Pues otro taunt. Amor, esto no está mal, ¿eh? Si es que el tunelador es bueno, ¿eh? Ya, pero podemos encontrar a otro, tío. Vamos a tener un poquito de fe, ¿o qué? Pero no ha salido ni otro profeta. Y llevo con él desde... Desde... Desde turnos... Memoriables, macho. Puedo cerrar el... También os digo una cosa. Hoy voy. Vas tú, ¿no? Os digo una cosa. Necesito la bomba dorada, de alguna manera, ¿eh? Sí. Vas a ir tú, ¿verdad? Hablamos mucho de la idea de la bomba dorada, pero yo no veo una puta bomba dorada. Así os lo digo. ¿Qué ha sido esto, este robo de pared de ropa? Con otro profeta hubiera ganado la partida. Estoy de acuerdo, tío. Con un profeta que es un tier 2, la puta madre. Sí que él está roto, Gali. Madre mía. Ha pasado... Ha pasado el peor a lo mejor en tres segundos, ¿cómo? Pues otro town. Necesito otro town, sí. Ahora, ¿vale? Si este... Ya, si este... Uf, qué desastre. Necesito otro tunelador ahora. Buenas, Sara. ¿Cómo estás? Por cierto, voy respirando poco a poco y estoy muy feliz. Oye, amigo. ¿Qué es lo que hace con Polirois? No me gana, no me gana. Madre mía, me cagaba, oye. O sea... Pero ahora que el resto todavía... Porque está muerto, si no. Si no, yo... Tiene dos balmas, tío, eh. A ver. No sé si prefiero que lo mate o no, la verdad. Yo supongo que sí que lo prefiero. Supongo que sí que lo prefiero. Necesito más town. Si queremos... Hombre, a ver, town pues soy una estrellita. Si nos llevamos una estrellita... Oye, esa cosita que me llevamos. Necesitamos un tunelador. Es que igual no lo tenía que haber metido. Vale. Yo creo que ya no queramos javaspines. Ahora buscamos bombas, tunelador. No, esto no está mal. Vamos a volver. Down. Bueno, verás. Esto cuenta con... Claro. Vamos a leer la misión. Maldito. Gana la final con todas tus citas con provocar. Tócate la polla. Juan, tócate la polla, por favor. Voy, voy. ¿Y el bicho que podemos preparar aquí? ¿Con 51 gemas? La madre que me pare. ¿En qué me he convertido? El bicho que me he convertido en un gran esposo. Mira, la fuerza está de mi lado. Joder. Mal Ha pasado Podemos encontrar otro taunt Vale, pero Le dimos taunt al nuevo homie Al nuevo colegui Claro El tío ha puesto un Leroy En plan de Ah, es que aún así me gana El puto Leroy El puto Leroy ha pegado Donde mejor podía pegar Tampoco Mira Yo no le voy a pedir Olmos a las peras Y lo digo siempre Eso es un desastre La verdad Eso es otro desastre La verdad No, no, no tanto, ¿no? Matamos aquí ya Pero, uff La bomba tiene que hacer cosas Creo Oficialmente la bomba Tiene que hacer Meterle Ahí Y abrir todos Puto La bomba, la bomba Bueno, la bomba La bomba, la bomba Batista La madre que me parió No, llegamos igual Si esto pega aquí, sí No controlo mi esfínter No controlo mi esfínter Madre de Dios Espérate ¿Qué es esto, tío? A ver Madre mía ¿Qué está pasando? Necesitamos bombas Por favor ¿Me puedes dar bombas? Tuneladores Esas cosas Las movidas Había un proceta ¿Te metía el proceta? ¿Te digo yo por dónde? Hola, baby Vamos ¿Cómo estás? A ver, por favor Focus en el asunto ¿Vale? Es una cosa terrible ¿Pero cuál es el plan? ¿Por qué lo he prendido? Si es que estoy tonto Si es que estoy tonto ¿Lo que hay? Ya está Estoy tonto Está bien Lo compro Estoy un poco tonto Estoy un poco tonto Estoy buscando atunerador La la Cuatro Tú tienes seis Tú tienes seis Tú tienes seis Tú siempre tienes Ven aquí Tranquilamente Amiguismos ceros Amiguismos cero Amiguismos cero Y chicas mías A ver Ya Me lo pregunto yo Imagínate el rival O sea Si me lo pregunto yo Imagínate el rival A ver El Liroy ese Que se calme Que se calme Yo le pido que se calme Al Liroy ese Porque hay un par de golpes Que no me hacen ni puta gracia La verdad que le he pedido Justificadamente Que se calme A tomar por culo A tomar la Doty A ver Que me ha matado un Charlie Tranquilos No celebremos No celebremos Pero Este tipo Lo que le falta Es buena cantidad de asfalto Estamos de acuerdo Vale Las bombas Por Dios las bombas Por favor las bombas Dame unas bombitas Una bombita Mira Charlie Hostia puta Esto es la polla Está mal Mira Es un anciano En el turno 17 Pero en el turno 17 Pero a qué aspiras A qué aspiras En el turno 17 Apareciendo Hombre Un turnito ahí fuerte Mal no entra O sea También os voy a decir Una cosa Tenemos el town preparado Tenemos las cosas Aunque no salga la esta Pero bueno Auren No era Bueno No me acuerdo ni yo Pero Auren Pero Auren ¿Cuánto tiempo Cabrón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cabo en la puta Qué bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Turno 1 Debiste quedarle los plátanos ¿No? Está muerto cabrón Esto lo he matado yo Ah no A ver Yo no le he hecho bien A ver muchachos ¿Cómo os cuento? Hay opciones Hay opciones Hay opciones Vale Necesitamos Tenemos Tenemos esto Que es espectacular Es espectacular Claro Hay que matar a este tipo Eso es un detallazo Tengo poco tiempo Qué bonito Tío Qué bonito Tío ¿Qué tal tema de la vida? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Me he pasado Ah hombre ¿No? Bueno vale Lo respeto Lo respeto Lo respeto Lo respeto Lo respeto Lo respeto Tío Lo respeto Lo de la bomba Lo vemos poco factible ya Creo yo Esto primero Si sabía que A ver muchachos Planes La bomba Buen plan Lo de los towns Buen plan Pero sobre todo Lo de los towns Yo creo que Lo podemos tener Vamos a este tanto aquí Lo podemos tener Lo de los towns Lo podemos tener fácil Bueno No hombre no Eso sí que no Auren cabrón Eso sí que Vale Esto es un problema Porque puede ser problemático La salud de este tipo Estoy un poco nervioso No os voy a mentir Estoy un peli Estoy un peli nervioso El pelo de los nervios Tengo ¡Ey que hay una bomba ahí! Espérate Hay una bomba ahí No me he saltado ninguna más ¿No? Joder ¿Quién tiene? Tú dos Dos Seis No me he saltado ninguna más ¿No? O sea El tema es Vamos a hacer una cosa La colección Bombas de oro ¿Pesáis terreno sagrado? Huye de la oscuridad conmigo No hay bomba No me he saltado ninguna ¿No? No Vamos a ver la misión del tal Por lo menos ¿No? Hay que ganar Y hay que matar a este tío Porque si no Lo que hay que hacer es Hostia Si no lo que hay que hacer es Pagarnos encima ¿Por qué? Bueno Tenemos que encontrar la otra bomba La otra bomba Y encontrar otra vez La del Lo del Eso puede ser Lo que dice Bayer Pero lo que hay que encontrar Es la Bueno Hay que encontrar muchas cosas Como ahora no lo matemos La bomba No Si Y el 4, 6, 6 Si, si Hubiera sido mejor Pero Ya No voy a hacer ni la de los tal A ver ¿Dónde va la bomba? Bueno Ese no está mal Ese no está mal No me quiero morir No Yo me quiero arrancar la cabeza A mordiscos Te lo digo así Te lo digo como lo estoy sintiendo Ahora mismo Hay oportunidades No hay oportunidades Pero necesito O esto triple O la grieta O la bomba Ay que voy a perder No me lo puedo creer No bien no Que necesito esto Ay 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 Esto es bueno Esto es re bueno Si no aparece la bomba Esto es re bueno Bueno Esto no está No quiero el escudo Teniendo el tunelador Seguiría teniendo Más Jabatos Verdad Siguiendo esto Serían dos bombas Tres jabatos No va a ocurrir No No va a ocurrir No Una bombita Le pido al cielo Una bombita Mi última oportunidad Una bombita Le pido al cielo Vamos a poner los towns Y ya está No está mal esto Tío No está mal Si se muere Estoy con Vaya golpe Ha pegado El hijo de puta Chaval Vaya golpe Me cago en mi puta Me cago en la puta No 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 Lilo Vale vale Ya está Ya está Ya está Lo tenemos Bueno Oye Misión Misión Vale 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 Misión Misión A ver Es un punto de mierda Pero vamos a ver No estoy para quejar De un punto Éxito gente Éxito Misión Sí vale Se queda seco Pero 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 he visto No está mal Coño No está mal No está mal Es una misión Gente Venga Coño Vale Joder macho Vale 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 Gana la partida Con todas tus fitas Con provocar Vale Vale Más uno De uno en uno Se construyen imperios Muchachos Venga vale 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 Vale